Muy buenos días amantes del softball de la ciudad de Bucaramanga y todos los televidentes en Youtube Hoy se da el inicio a las acciones en el estadio de softball de la ciudad real de Minas en el campeonato Plus 50 Para el día de hoy se programó a las 8 de la mañana Vaqueros Plan 70 A las 10 de la mañana Boston Centro Oriente El equipo de Vaqueros que es Home Club para el día de hoy alineó de la siguiente manera Rito de Vera, Le Phil De Vera, Le Phil Segundo, Carmelo Galvis, segunda base Galvis, segunda base Tercero, Reino Truchón, primera base Truchón, primera base Cuarto, Cristóbal Alvear, center field Alvear, center field Quinto, Germán Mendoza, tercera base Mendoza, tercera base Sexto, Roberto Gómez Pitcher, Gómez, Pitcher Séptimo, Miguel Durango, shortstop Durango, shortstop Octavo, Octavio Vecino, Cache Vecino, Cache Noveno, Juan de Dios Vega Ray Phil Vega, Ray Phil Y el bateador extra es Humberto García García, bateador extra Uno solo será campeón Pero todos la vivimos Es la pelota caliente Que la disfruten amigos Uno solo será campeón Pero todos la vivimos Bueno, el primer partido Vaqueros Tuvo algunos momentos De concentración Sobre todo del Pitcher Ya que el equipo de Plan 70 Le hizo tres carreras Producto de lo que había comentado Pero desde ese momento en adelante Ya en el segundo, tercero, cuarto, quinto Sáctimo Fue un dominio prácticamente dictatorial De su lanzador Roberto Gómez Por su parte El trabuco de Vaquero estuvo presente Con el home run Que conectó Cristóbal Altear Cuarto trabuco del equipo Es el primero Que da En este campeonato Cristóbal Para este partido Pues Vaquero Con esa alineación Que tuvo Ganó A Plan 70 12 carreras Por cuatro Y como les dije Vaquero fue un equipo Bastante contundente Tanto en su Ofensiva Como en la defensiva Y gracias a la dirección Del doctor Enrique Escobar Se pudo alzar Con la primera victoria En el campeonato Plus 50 2012 De la ciudad 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 de la el público, ya que salió muy contento por las diferentes jugadas que se vieron y la contundencia de los lanzamientos del pitcher Roberto Gómez. Por su parte, el equipo Plan 70 estuvo muy silenciada su artillería, se mostraron muy efectivos. Esta es la fiesta más grande, la fiesta de Venezuela, la fiesta de la pelota, de la pelota caliente. Tenemos la tradición de nuestras grandes figuras y les queremos brindar pelotas de gran altura. Empecemos con la garra de Cario y de Concepción, la fuerza y el corazón de nuestros tigres de Aragua. Hay que destacar la asistencia del público. Fue algo muy bueno para los equipos, que el público asista en gran número a ver las acciones que se presentan en los diferentes partidos del campo. Campeonato Plus 50. Gracias al público pudimos también tener una mañana bastante deportiva. Los feroces tiburones Con el gran Luis Aparicio La cosa será otro precio Verán con su nueva cara Los cardenales de la ara ¡Arriba! Uno solo será campeón Pero todos la vivimos Es la pelota caliente Que la disfruten amigos Uno solo será campeón Pero todos la vivimos Es la pelota caliente Es la pelota caliente Que la disfruten amigos Bueno, y siga la invitación Que viva Maracaibo, punto frío Todo el mundo al juego El mar nos dejó en la costa Estas fueron algunas acciones del segundo juego entre Boston y Centro Oriente En el cual pues, los equipos se entregaron para dar un buen espectáculo al público asistente Como les dije Como les dije Como les dije, fue bastante concurrida la mañana de hoy en el estadio de Boston Tuvimos la presencia de algunas personas Que hacía tanto pero no veíamos por el estadio Sin embargo, pues, ellos también disfrutaron de este buen plato soporero que nos presentaron los diferentes equipos Los los llevo a Valencia Al timón de Magallanes Pimiento a mis navegantes Pitigo, Tobar y Márquez Nuestras glorias en el norte Representan los leones De nuestra bella Caracas El poder del oro negro El equipo Piñeros Está orientado Por Rosendo Arvila Gran manager Bastante estrategia Y muy bien planteado el partido para el día de hoy Este marcador lo dice Seis carreras por solo Uno solo Pitigo, Tobar y Márquez Nuestras glorias en el norte Representan los leones De nuestra bella Caracas El poder del oro negro Y el trueno del cacatumbo Harán tomar nuevo rumbo A las águilas urianas ¡Vamos! 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 Uno solo será el campeón Pero todos la vivimos Es la pelota caliente Que la disfruten amigos Por su parte El equipo de Piñeros Le gana Al equipo de Boston Seis carreras por dos ¡Vamos! ¡Vamos!